La cumbre de Mercosur se vuelve noticia por la ausencia del presidente Javier Milei, que estaba muy ocupado con temas muy importantes. Esta semana fue la cumbre del Mercosur y estuvo muy interesante porque faltó una figura muy importante. Javier Milei. Javier Milei decidió no ir a Mercosur. ¿Por qué? Porque creo que se topó a Lula como en un grupo de WhatsApp y se estuvieron tirando memes a cameofilosos. Le dijo a Lula que era un comunista terrible o algo así. Luego le pidió dinero prestado, le pidió que le mandara gas porque literalmente su país estaba yendo al carajo. Y luego Lula dijo que era un payaso Milei, que por qué hacía eso, que Lula tenía los mejores intereses de construir una relación bilateral entre Argentina y Brasil. Y Milei como que lo dejó en visto, lo ghostió y se juntaron ahí todos los presidentes de Mercosur a platicar y Milei no fue. Entonces aquí el presidente uruguayo, Luis Lacalle, hizo un comentario sobre la ausencia notable del presidente Javier Milei en la cumbre del Mercosur. Yo celebro las palabras de la canciller argentina el día de ayer, que en aras de la libertad habla de ayornamiento, habla de actualización. Lo venimos proponiendo una y otra vez. Celebro lo que acaba de decir el presidente Lula, que lo decía una funcionaria el otro día que creo que está acá en la reunión, de avanzar conjuntamente y ir al diálogo. La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro-tempor es retomar el mecanismo de diálogo con China. A ver, el planteo de Uruguay de arrancar bilateralmente con China no era caprichoso, no es caprichoso. Es que necesitamos avanzar. Entonces, si no había una voluntad de los socios de avanzar en conjunto, era, bueno, déjenos arrancar en distintas velocidades. Hubo un cambio de visión en la Argentina, y eso para nosotros es muy importante. Veo que Brasil hoy expresa la posibilidad de abrirse, lo dijo el propio presidente Peña. Ahora, quiero hacer una puntualización porque no sería yo si no lo digo. Porque no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. Y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos. Evidente, ¿no? Muy claro lo que dijo, que más importante que el mensaje es el mensajero, no es lo que se dice, sino también quién lo dice. Y en este caso, pues obviamente la ausencia del presidente Javier Milley a esta cumbre del Mercosur, pues simbólicamente impacta mucho. Dice mucho dónde están sus intereses y para quién trabaja realmente, ¿no? Y pues esto va de la mano con la decisión que ya había tomado el presidente cuando tomó el poder, que era retirar su intención de unirse a Briggs. Y el hecho de que ya hoy por hoy el partner comercial más importante de los países de América Latina es China, la ausencia de Argentina, pues es por lo menos preocupante. Y eso también entendiendo, pues el panorama geopolítico, de que para que nosotros podamos aspirar a ser realmente un bloque geopolítico, la participación de Argentina es fundamental. Y claro que Estados Unidos lo sabe, además agravado por la situación del triángulo de litio, pues le conviene que Argentina sea como el tercero en discordia, ¿no? Metiendo ruido y ahí creando enemistades completamente innecesarias entre estos países que deberían de aspirar a una América grande. ¿Pero qué estaba haciendo Javier Milley, es la pregunta? ¿Qué estaba haciendo Javier Milley? Recibiendo una medalla del excrementicio hijo del expresidente y futuro convicto presidente de Brasil, Bolsonaro. Una medalla que dice Club Bolsonaro. No es broma, ¿ok? Dice Bolsonaro, inmortal, pito duro y nunca... Me encantaría que fuera mentira. Te lo juro que es el tipo de cosas que digo... No puede ser verdad que exista tal cosa, pero sí, aquí dice, ¿ok? Inmorível, imbroshável, incomível. Que en portugués sería inmorrible, que aparte es una palabra que no existe. Inmatable, imbroshável. Brochar es como tener disfunción eréctil. Entonces, sin disfunción eréctil. Y incomível es que nadie se lo puede... Incogible. ¿En qué momento de mi vida decidí que esto era una buena forma de dedicar mi tiempo? Siento que estoy teniendo un profundo momento de introspección. ¿En qué momento tomaste la decisión de hablar sobre las noticias de Geopolítica una vez a la semana? Y torturarte, teniendo que tomarte estos momentos que antes no pasaban de un meme. Y tener que tomártelos en serio y comentarios. ¡Suscríbete al canal!